A todos y a todas ustedes, especialmente a quienes vienen, están ya desde hace más de dos horas acá compartiendo y a quienes queremos acompañarlos también por unas horas más en este saludo de Navidad y de Año Nuevo a los y las 750 uniformadas que hacen parte de las delegaciones de la Fuerza Pública, más de 560 soldados, infantes de marina, patrulleros y auxiliares de policía y también oficiales y suboficiales que igualmente nos acompañan del Ejército Nacional. Están con nosotros 500 integrantes del Batallón de Combate Terrestre número 25 y saludo a todas estas unidades militares, Batallón de Combate Terrestre número 26, Fuerza de Tarea Conjunta Titán, Grupo de Acción Unificada por la Liberación Personal Chocó, Batallón de Apoyo o de Servicio para el Combate número 15, Batallón de Ingenieros número 15, Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento número 15, Décima Quinta Brigada, Batallón de Infantería número 12, Grupo de Caballería Liviano Meteoro número 9, 10 uniformados que están con nosotros de la Armada Nacional del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 16, del Batallón Fluvial de Infantería número 22 y del Batallón Fluvial de Infantería número 23, 232 de la Policía Nacional, Región de Policía número 6. Hemos venido durante ya varias semanas, desde finales del mes de noviembre, visitando por todo el territorio nacional unidades militares y de policía para traerles, en primer lugar, un mensaje de gratitud del Gobierno Nacional, del presidente Gustavo Petro, quien siempre ha tenido el interés porque el bienestar de hombres y mujeres de la fuerza pública pueda llegar, y ojalá que logremos durante este gobierno, pueda llegar a niveles muy elevados, que en todo caso, todavía no serán plenamente satisfactorios, pero que podríamos ir dejando las bases para que cualquier gobierno que suceda a este continúe con todas las capacidades que pueda desarrollar un gobierno, continúe mejorando las condiciones de vida de hombres y mujeres que siempre, de manera permanente, al servicio de la patria, están sacrificando tranquilidad, sacrificando familia, y eso solo merece ya un reconocimiento de parte, no solo del gobierno, sino de toda la comunidad, de toda la sociedad. Ese reconocimiento que se expresa en las cartas de la gratitud, en estas jornadas también, del Corredo de la Gratitud, hemos recibido más de 160.000 carticas de estas en las que niños, niñas, jóvenes, y también personas de toda condición, en centros comerciales, que son establecimientos públicos, en escuelas, en colegios, les envían, y que es casi la expresión común de todos y todas estas personas, estos integrantes, de toda la población, la expresión común, la expresión común de gratitud, de reconocimiento, y de acompañamiento en estas fiestas. Porque es en estas fiestas, precisamente, en las que, por la lejanía que tantos integrantes de la fuerza pública tienen de sus familias y que van a tener durante estas festividades, esta expresión de gratitud se incrementa, porque es también una de las, de los eventos, de las oportunidades, en las que ese sacrificio se hace más evidente. Pero digo siempre que la lejanía personal de sus familias siempre es también oportunidad para que la solidaridad, el compañerismo, esta cotidianidad en la vida de ustedes, esta amistad que se va generando entre todos y todas ustedes, se fortalezca también en la compañía, en el compartir, en las celebraciones que también seguramente harán en la Navidad y para el nuevo año. Y decía que una preocupación del presidente Petro, pero que es también del gobierno y particularmente del Ministerio de Defensa y de los altos mandos de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, es esta que se relaciona con el bienestar de ustedes. Hemos venido avanzando hay acciones, ya hay ejecuciones, ya hay logros que hemos obtenido, por ejemplo, el incremento en la partida de alimentación, ese aumento que por primera vez se hace en una magnitud de tal naturaleza, incrementar casi el 58% de la partida diaria de alimentación. O lo que venimos avanzando en cuanto a la bonificación para quienes prestan servicio militar obligatorio, una bonificación que ha estado, estuvo en el 30%, pero que la incrementamos al máximo autorizado por las normas, el 50%, y entonces ya desde hace varios meses estos 580 mil pesos que equivalen a ese 50% del salario mínimo se han venido entregando a título de bonificación, pero como la aspiración es que sea, más presentamos en el Congreso de la República un proyecto de ley que nos permita pagar a título de bonificación hasta un salario mínimo, con la idea también de fortalecer en cuanto a capacitación, a educación formal, de poder lograr una nivelación de por lo menos hasta la educación media de todos y todas quienes integran la fuerza pública y que además promover para programas de pregrado, de posgrado, becas parciales, algún día llegaremos a las becas completas, pero por lo menos becas del 50, 60% del valor de la matrícula en convenios que realizamos con el ICTEX para que sea el ICTEX quien financie ese 40% restante otorgando las facilidades reales para que puedan quienes estén con ese interés de avanzar en sus estudios, realizarlo. Que logramos además este año una adición presupuestal por 600 mil millones de pesos que destinamos, bueno, la adición fue por más o menos un billón 200 mil millones, pero de estos 600 mil millones orientados a incrementar el bienestar todo para para el bienestar en construcción, mantenimiento y recuperación de infraestructura, de alojamientos, comedores, ranchos de tropa. Algo en lo que también viene el director general de la Policía Nacional, el general Salamanca, en un propósito y que ahora vamos a incrementar también con las nuevas administraciones como se ha venido haciendo con los alcaldes electos, como lo ha venido conversando el propio general Salamanca para mejorar las estaciones, los alojamientos. Hemos visto en muchas partes del país como integrantes de la fuerza pública están realmente en malas condiciones y eso tiene que cambiar porque también eso dignifica al soldado, al policía y como estamos en la lucha por la dignidad de la persona, estamos también en la lucha por la dignidad de todos los servidores y todas las servidoras de la fuerza pública. Construcción de 36 aulas de estudio y un complejo acuático de la escuela militar de suboficiales del Ejército Nacional, tres edificios para alojar a más de mil soldados profesionales y mejorar las condiciones de alojamiento para las mujeres que cada vez se incorporan en mayor número a la carrera militar, para fortalecer la adquisición y la infraestructura de viviendas fiscales, mejorar el bienestar de los integrantes de la UNDEMO, los centros recreacionales para soldados profesionales infantes de marina que vamos a empezar el próximo año con el primer centro recreacional esperamos poder tener el número suficiente de centros recreacionales de acuerdo con la demanda que exista porque el propósito es que este sea en realidad un derecho universal para todos y todas las integrantes de la fuerza pública independientemente de su nivel que desde el soldado hasta el general tenga la posibilidad de espacios de recreación los estímulos educativos que mencionaba alfabetizar y cerrar las brechas en educación básica y media bueno lo importante aquí y para no detallar más es decir que tenemos la voluntad tenemos la capacidad existe la decisión y estamos realizando acciones concretas en esa dirección y que es un compromiso del gobierno con ustedes que vamos a seguir cumpliendo que el próximo año vamos a incrementar más que vamos fomentando y que esperamos que en estos dos años y medio más o menos restantes de gobierno podamos como les decía generar una cultura del bienestar para hombres y mujeres de la fuerza pública y sus familias que no pueda ser retrocedida que no pueda ser desconocida sino que por el contrario cualquier gobierno de cualquier naturaleza cualquier gobierno nacional tenga necesariamente el compromiso de continuar avanzando pero quería aprovechar para plantear también con ustedes dos temas que tienen que ver con el ser integrante de la fuerza pública que tiene que ver con lo que la sociedad cada persona en la población que es además la misma a la que pertenecen ustedes que las familias como las de ustedes otras familias aspiran esperan siempre tener cuando ven al frente a un miembro de la fuerza pública y que son además pilares fundamentales en esta administración y que con toda la dirección que se desarrolla desde los altos mandos militares y desde la dirección de la policía nacional se convierte cada vez más en un más amplio compromiso el respeto absoluto por los derechos humanos y la integridad son dos pilares fundamentales pero que tienen que ser también de la vida individual y colectiva de cada uno y cada una de ustedes hay un compromiso con las comunidades y el compromiso es que la relación de ustedes con las comunidades sea de tal naturaleza que sientan efectivamente esas comunidades que ustedes están para su protección para su acompañamiento para su apoyo pero que también esas comunidades vean en ustedes referentes éticos porque con su compromiso del cumplimiento de la ley porque con su compromiso de servir a la patria porque con su compromiso de servir a las comunidades tiene que estar también este otro elemento de cumplir ese compromiso pero con la mayor integridad que ningún hombre ni mujer de la fuerza pública a pesar de tantas necesidades que se tienen y tantas tentaciones que se ofrecen se incline acepte el poder corruptor muy fuerte de quienes están ahora derivando tantas utilidades con las economías ilícitas que ni quienes tienen bajo su control ahora el narcotráfico o la minería ilegal y en estas tierras del chocó que bastante se da de uno y de otro que quienes tienen ese control de las economías ilícitas no puedan llegar hasta ustedes para tocar sus conciencias ni sus corazones ni sus voluntades y esa es una fuerza que ustedes de manera individual pero también colectivamente y con sus mandos de quienes además se exige el mayor compromiso en cuanto a la integridad porque tiene que ser ejemplo además mientras más alto en la jerarquía mayor responsabilidad de ser referente ético de no aceptar ningún acto de corrupción y eso entonces en la fortaleza de ustedes en la compañía de ustedes en la fuerza que entre ustedes se dan en la fuerza que tienen que dar también sus mandos desde el inmediato hasta el superior tiene que ser una realidad en el país porque es la única forma además que podemos combatir de manera eficaz estas organizaciones armadas ilegales y los grupos de delincuencia organizada que se lucran de esas actividades ilícitas que sea esta oportunidad de las fiestas de navidad y nuevo año esta esta la oportunidad también para renovar ese compromiso de ustedes que cada uno y cada una de ustedes frente a las comunidades y en estas comunidades además en un departamento tradicionalmente de pobreza de condiciones de vida muy deficientes de las personas a pesar de todo eso vean en hombres y mujeres de la fuerza pública estos estas que están comprometidas con la legalidad pero están comprometidas fundamentalmente con esas poblaciones que pueden apoyar contribuir a esas poblaciones nuestro saludo pues desde el gobierno nacional desde los compañeros y compañeras del ministerio de defensa desde los altos mandos de las fuerzas militares y la dirección de la policía a todos y a todas ustedes que estas fiestas sean de regocijo sean de incremento en la solidaridad entre ustedes sean fiestas en las que se fomente la convivencia y sea la aspiración para que podamos avanzar en la construcción de un país que pueda ser más amable para todos porque en esto en la posibilidad de construcción de ese país hombres y mujeres de la fuerza pública tienen un papel determinante sin 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 es imposible avanzar sin su integridad sin su compromiso sin su respeto por la ley por la constitución por los derechos humanos es imposible que podamos avanzar en ustedes radica la responsabilidad fundamental en todo proceso nacional de construcción de democracia de fortalecimiento de democracia y a eso los invito a que renueven su compromiso con la patria a que renueven su compromiso con las comunidades a que renueven su compromiso de servicio para que finalmente con las acciones que entre todos y todas en la población y en el gobierno y en todas las entidades del estado tenemos que desarrollar logremos finalmente tener un país en el que todos y todas podamos vivir con dignidad esa es la razón de ser de ustedes esa es la razón de ser de un gobierno esa es la razón que mueve nuestras actividades luchar por la dignidad para hombres y mujeres en nuestra patria feliz navidad feliz año nuevo bienvenidos y bienvenidas a esta celebración muchas gracias gracias Gracias.